Desde la sociedad civil venimos hace muchos años demandando políticas rigurosas de protección de la información en poder del Estado. Lo que ocurrió fue que la Dirección Nacional de Ciberseguridad escuchó esta demanda y convocó tanto a la sociedad civil como a la academia para que les demos el apoyo necesario para enfrentar o por lo menos dar los primeros pasos en una tarea que es muy difícil, muy compleja y de largo plazo. El Protocolo de Requisitos Mínimos de Seguridad de la Información es un primer documento que establece una serie de pautas básicas que toda la administración pública a nivel nacional debe cumplir, que tienen la obligación de nombrar una persona responsable del cumplimiento de estas pautas y que tienen la obligación de implementar las medidas necesarias para proteger los activos digitales que administran. Y ya fue implementado por lo menos la designación del responsable del protocolo en más del 70% de las oficinas públicas. Cuando se descubren vulnerabilidades en sistemas de información, resulta ser que las primeras víctimas del descubrimiento de esas vulnerabilidades terminan siendo quienes las descubren. Desde Fundación Vía Libre, Democracia en Red y ODIA estamos trabajando para generar un entorno seguro para el reporte de vulnerabilidades. Cualquier persona puede encontrar y reportar alguna vulnerabilidad o tomar conocimiento sobre una filtración de datos. La plataforma en la que estamos trabajando aspira a hacer una contención legal para que reportar vulnerabilidades no sea un riesgo para las personas que toman la responsabilidad de hacerlo. De esta forma vos estás pasando un mensaje importante para que el Estado argentino haga algo al respecto sin correr riesgos. Y desde las organizaciones vamos a comunicar esta información al Estado para que pueda solucionarlo. Esto nos permitirá a nosotros hacer tanto como informes sobre la situación, notificaciones de forma responsable a las personas que están en poder o en titularidad de los sistemas y sobre todo las cosas generar, esperábamos, una relación virtuosa entre una comunidad IT que tiene un gran capital humano y muchas organizaciones o el Estado argentino que no está pudiendo capitalizar ese gran capital humano que tiene Argentina. ¿Crees que si existiera una plataforma que te permitiera reportar de forma segura vulnerabilidades las cosas cambiarían? Sí, de hecho primero porque siento un precedente para los investigadores que saben que existe una herramienta y pueden antes de ponerse a investigar en algo entender cómo funciona y podemos generar conciencia dentro de las comunidades de si encontrás un problema el procedimiento correcto y el que te preserva a vos de tener problemas en el futuro es usar esta plataforma. Estamos pensando en una plataforma de reportes anónimos de vulnerabilidades para que vos puedas reportar y no sufrir las consecuencias del proceso. ¿Qué te parece? Me parece espectacular porque yo creo que uno de los motivos por los cuales el Estado no hace mucho es porque no sabe, no sabe los problemas que tiene, sabe cuando ya explota y tratan de apagarlo porque todo es un escándalo. Ahora, si de forma discreta, anónima, se puede saber esto y queda registro, hay responsabilidad. Saber te hace responsable. Si no sabe, puedes decir yo no sabía. Ahora, si alguien lo reportó, si alguien les dijo de forma que tienen este problema y nadie hizo nada, eso me parece interesantísimo, muy poderoso, porque aparte va a haber números, va a haber cantidades, va a haber, che, tardaron seis meses en responderme a esto que aparte es una vulnerabilidad que existe hace dos años. Me parece fantástico. La plataforma va a estar disponible para que se pueda usar en otros países de la región, pero sobre todo nos interesa que empecemos a pensar políticas públicas regionales para atender a las ciberamenazas y tengamos políticas comunes de ciberseguridad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno tiene que explicar esto a la gente que no está en nuestra agenda del día a día y te dicen, bueno, pero ¿qué me importa si mis datos están en todos lados, si los tienen las empresas? Bueno, es tan difícil que entiendan la importancia de proteger los datos, que se cobre la real dimensión del peligro que hay cuando todos tus datos están disponibles por ahí y no tenés control sobre ellos. Nuestros datos no están seguros y no estarán seguros hasta que exista una gestión de datos que incluya en el acceso, procesamiento, almacenamiento y eliminación de datos las vulnerabilidades del sistema. Gracias por ver el video.